y y gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas que tengas bonito día gente le quiero dar un saludo a daniel guzmán que me envió una donación pero me gustó mucho el mensaje que me dejo allí gracias por el apoyo daniel es del salvador un saludo acá sabes que yo soy de venezuela y bueno muchas gracias allí gente aprovechando esto muchos me han dicho que termine de acomodar el audio del canal yo sé que el audio a veces suena bien a veces suena mal es que se daña no sé qué pasa realmente ahorita está haciendo tierra el sonido y suena así no sé qué no sé cómo acomodarlo realmente pero me quiero comprar este micrófono gente si alguien me queda una donación si ustedes ven estos precios locos es porque acá en venezuela hay una inflación extrema así y me quiero comprar este que es el más económico sí entonces más o menos cuesta esto gente para que ustedes sepan esto es lo que cuesta más o menos en dólares si alguien me queda una donación pequeña bien recibida buen gesto allí para terminar de comprarme este este micrófono y tener un mejor audio y hable con gente que conozco sí y me recomendaron fue este yo les expliqué lo que me pasa el sonido les mostré vídeos y me dijeron esta es la solución y bueno ahí les dejo les voy a dejar en el comentario fijado mi paypal por si me quieren hacer cualquier tipo de donación vamos a hablar a ver la segunda parte del concurso del tifo gente como tienes que participar ojo súper fácil dejas una marca de tiempo con un comentario acerca del gameplay ojo acerca del empleo si quieres comentar algo más súper bien pero tienes que dejarlo acerca del gameplay si no sabes que es una marca de tiempo te voy a dejar un ejemplo en la descripción ok cuando se acaba el concurso el último de mes cuántos ganadores van a ser en este vídeo no estoy seguro cuántos van a ser quizás sean 50 60 70 participen allí y yo los voy a escoger primero escojo los del vídeo pasado y luego escojo estos voy a ojo voy a hacer también esta semana que queda falta todavía con una semana y algo otras dinámicas para que estén pendientes allí y cuando entrego los ganadores los primeros cinco días del próximo mes también para que sepan eso si este vídeo es patrocinado por bigsonix y el community manager encargado de youtube es el que patrocina esto como quien dice que no tienes que hacer spam no vayan a dejar 234 comentarios seguidos o con multi cuentas con el mismo idea está penalizado por youtube y la gente de war robots la gente de pixonic me dijo que por favor no lo hagan está mal eso bien saca este detalle este escorpión que me estaba cazando papapapa como salgo huyendo gente de verdad que esta parte fue súper cómica me suele pasar eso que hay gente que me quiere matar pero bueno el escorpión es muy bueno siempre y cuando lo sepas usar y bueno gente les voy a dejar también el comentario fijado como siempre el vídeo del canal de mi esposa allí también voy a escoger unos ganadores te suscribes a su canal dejas una marca de tiempo acerca del vídeo de ella ella estaba abriendo cofres yo vi el vídeo y se equivocó en algunas cosas entonces ustedes le dicen allí eso esto no es esto esto no lo que bueno ustedes ven el vídeo y tratan allí de participar si ojo tienes que participar en el vídeo de ella y en el vídeo mío sí porque sí ok a los que son youtubers ojo participas normal y al final le colocas pinceladas soy youtuber si tú sales ganador como seleccionó los ganadores esco escojo por plataforma utilizo una aplicación colocó palabra clave colocó el link del vídeo colocó para la clave android busco ganadores solo de android lo hago lo mismo con ellos y con las otras plataformas y esta vez voy a escoger a gente que sea youtuber la idea es ayudarlos para que sigan haciendo contenido y puedan pues tener un tifón allí si participen los que en verdad tienen un canal no los que se hicieron el canal ayer y tienen un vídeo solamente dos vídeos por favor participen los que sí tengan un canal y le estén echando pierna para ir comenzando si acuérdense que estos concursos casi siempre los hago cada dos meses entonces la idea es ayudarlos poco a poco mi opinión del tifón hablando del tifón ya si sirve o no sirve esta vaina si sirve gente es muy bueno muy fácil de matar es el pequeño problema si tú tienes un escorpión y quieres matar un tifón tienes que tener a jugo el bendito rompe escudos que es el módulo activo si no te va a costar un poco porque te va a costar un poco hay un piloto legendario que es nuevo que es una asiática y que cuando el tifón lanza la habilidad aumenta la velocidad entonces se te escapa el tifón si hay gente que le coloca tres fortifier como en este caso y es muy difícil tumbarle el escudo a egis ojo no imposible sino difícil entonces si tienes un escorpión te ata a hacer eso que te dije tener rompe escudos si tienes un hog también te rompe escudos lanza el kamehameha y le haces daño al tifón esa es la forma más fácil de lidiar con el tifón el tifón está chetado o no está chetado yo pienso que no está chetado un robot que está balanceado que funciona muy bien y que yo creo que lo principal es que no hace mucho daño realmente y si se acerca a hacer mucho daño lo matas muy fácil mi opinión es que está bastante balanceado no pienso que lo vayan a nerfear y si lo nerfean pues será algo tonto y mínimo porque en verdad que no lo veo como que un súper chetado ok gente y les voy a dar un tema y les voy a pedir su opinión acerca del tema si ojo estaba jugando en liga plata liga diamante liga campeón en liga campeón tengo esta cuenta de youtuber y tengo mi cuenta personal estoy jugando a esta cuenta y les hecho les he hecho estaba jugando el cuento así y me salió un clan conocido latino me cae bien el clan no tengo ningún problema con ellos pero noté que mis aliados al final de batalla perdimos demasiado fácil y mi equipo hizo muy poquito daño y me puse a ver el perfil de mi equipo liga experto y liga maestro nivel 6 7 8 9 10 algunos tenían cosas 12 un equipo bastante bajo de nivel y yo digo porque me tocó un equipo así si yo juego en la madrugada y casi siempre me sale gente medio buena competitiva así a veces sale gente muy débil pero bueno la cosa fue que me puse a ver el perfil de la escuadra era un clan completo todos eran liga experto y liga maestro y me puse a ver el perfil gente y con titanes nivel 150 full tifón full de meter full shell full hulk mk2 y yo dije con razón que el matchmaking me colocó en mi equipo con gente liga experto porque el equipo este bajo de liga ese clan y estaba en liga experto no todos había uno que estaba uno o dos estaban en liga campeón y los parecen mal entonces yo le voy a pedir su opinión y su ayuda que voy a hacer yo le planteo el problema a los epic sony porque gente que me ha dicho si mi esposa otros amigos que tengo más que todo en ligas bajas que le está pasando mucho eso a mí me salió alguien en liga plata 12 mil victorias full mk2 titán nivel 150 me mató en segundos en segundos y le dije a pixón y que está pasando de eso no sé qué entonces que tengo que hacer un vídeo con pruebas hablando del tema está el sistema de reporte yo pienso en lo personal que no funciona muy bien porque he reportado a un jugador como 15 veces que me sale siempre en liga plata en ffa y yo lo veo siempre allí activo nunca pasa nada mi idea no es que van en a nadie pero sí que los coloquen en su liga así entonces cuál es la idea en la descripción del vídeo tú te metes en la descripción y aparece un correo que es el que estoy utilizando actualmente sí entonces por favor me envían allí capturas que ustedes tengan de gente que esté en liga diamante en liga oro y en liga plata con cosas mk2 o full mk2 si tiene cosas nivel 10 11 12 mk1 no gente porque bueno quizás le ha echado bolas y ha subido sus cosas a ese nivel pero ya alguien que tenga un titán nivel 100 nivel 150 full armas niveladas etcétera y cosas full mk2 o casi toda la manga de mk2 en liga plata oro diamante envíenme la captura que voy a hacer un vídeo yo tengo como 20 capturas 25 entonces voy a hacer un vídeo mostrando todo eso hablando del tema y diciéndole a la gente de pixonic que por favor los coloque en la liga en que deben estar sí y no los dejen bajar de liga hay clanes gente hay clanes y no sólo latinos me consiguió otro clan de alguien bueno tenía el nombre de alguien conocido y todo el mundo full full tanqueando si tanqueando es farmeando bajo de liga para matar a gente fácil a mí me parece mal los pay to win que matan a la gente que no es pay to win eso me parece mal pero alguien que sea full mk2 y baja liga plata de la verdad que me parece que es súper súper mal es lo peor que tú puedes hacer alguien que está apenas comenzando a jugar le estás dañando la experiencia del juego entonces bueno voy a tratar de dar mi aporte por allí también le dije a pixonic ya que me estaban preguntando a los youtubers de del equipo pues te adelgancho manigue ni eso me estaban preguntando cuáles eran lo que estaba pasando así como que los fallos que están pasando y dije que acomoden los precios del nivel 10 11 y 12 mk1 hay gente que me ha dicho que eso está mal que son los precios más costosos dije yo que si ellos quieren que la gente sea competitiva que por favor les bajen a esos precios ojalá que me hagan caso y hagan algo de eso pero bueno esas son simplemente opiniones mías y bueno gente me despido participa en este vídeo acuérdate que se acaba el último de mes y estate pendiente que en estos próximos días voy a regalar tifón a los primeros comentarios y a los que ven los vídeos me despido bye bye que tengas bonito día